Bolívar, vía López y da una paloma al desnudo Bolívar, vía López y da una paloma al desnudo Bolívar, vía López y da una paloma al desnudo Bolívar, vía López y da una paloma al desnudo Y en las noticias Aterrizar en el suelo Y en el medidor de los periódicos 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 ¡Algo! ¡Bien! Aterrizar en primer astronauta En fiesta de la iglesia Y va a ser Los pasados malos Y en el medidor de los periódicos 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 Y para ti, mamá Con tu carico y amor ¡Los! ¡Francos! Fíjeme, Diosito Santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas Para la de perdirlo yo ¡Oye, Diosito Santo! ¡Por qué me quitaste y vuelo! ¡Abre las vueltas del cielo! Y devuélveme a mamá ¡Ay, mamá! ¡Mami! Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Flores pa' mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba No te duermen eidos ¡No te duermen! ¡Qué guapo ya! Sigamos bailando amigos del compite Porque los fracos seguimos recordando Al maestro César Gárdenz Y la india maya, caballero Me duele tenerte que marchear Descanto mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy, no sé si volveré En la pista No sé que me espera por allá Me pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, les pido a resolver Y porque los campines somos Con todo suoninga A Rosita le vistaron la botita de tacón A Rosita le escaleró la botita de tacón A Rosita le sentaron y te viene y agitó Me voy a dejar revido, me voy a dejar de ver si me lo quitó, mamá. ¡Bien! Y la pago, ay, ay, la pago. Y luego, luego, ya que la agarró. Y la pago, ay, ay, la pago. Y luego, luego, ya que la agarró. ¡Súpa la casa! 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 ¡Bermudón! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Para el convite mixto! ¡Felicidades de ahí! ¡Muy bonita presentación! ¡Para la Kibili! ¡Para los que estén a la gente bonita allá en Casillas también! ¡Y esto! ¡Venga! ¡Arriba el maito! ¡Oye, sí! ¡Gracias! 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 Se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan Que no estaba en vida Hay cosas maravillosas Como el recuerdo de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan Que no estaba en vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Me fue pa' tan la tarde No tuvo mi negrita Nos fuimos caminando, rumbo para el honquista Y con comodidad, nos tiramos al pan Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Con una niña, la movida, responsivo, patidez Me fui diciendo cosas, lo que podía hacer Y con comodidad, nos tiramos al pan Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no te olviden, hay cosas que no te olviden, hay cosas que no te olviden, hay cosas que no te olviden antigüedad de nuestra vida Los Sackines somos Saludos a todos por ahí, a los amigos que están detrás de cámaras, y pues claro, ¿cómo lo hacemos? Saludos para los amigos de Producciones, La Era de Oro, Producciones Torres, hoy llamándole a usted hasta allá en casita, en su trabajo, en su apartamento, hasta Culey, hasta Canadá. Con papitas, ¿no? Claro, compadre. Claro, claro. Hasta donde llega la señal de Producciones Torres, Producciones, La Era de Oro, y todos los medios de comunicación. Saludos para mis amigos, que hoy van a estrenar a los sitios. ¡Alegrísimos, alegrísimos, alegrísimos! ¡Vamos a bailar! ¡Alegrísimos, alegrísimos! ¡Alegrísimos, alegrísimos! ¡Alegrísimos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La segunda, la segunda, la segunda. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es... Ritmo Sabor ¡Mancho! ¡Mancho! Queremos saludar al comité de equipares de familia de A.D. Cuyo. Soto de la mano. Los comités de padres de familia de A.D. La medicina, la medicina, la medicina. Por supuesto, ustedes hay un organismo de A.D. ¡Vamos a continuar con más! Un saludo al comité que levanta la mano. Vamos a saludar a este público hermoso que ha venido a pasar a bien, a disfrutar y compartir de esta sana distracción para chicos y grandes, y a nuestros paisanos en Argentina, nuestro abrazo fuerte desde... Fuerte en aire, rica, Y contra la vida Y contra los peones Hay que placar Y con toda la vida Hay que vivir Con la energía Hay que disfrutar Y eso es todo muy bonito Hay que aprovechar Y cada punto de todo Hay que placar Tuvo la vida Que la princesa Fueran en seguida Y que cuando ruedas Digan lo que digan Hay que aprovechar Y cada punto de todo Hay que sueñar Tuvo la vida Que la princesa Fueran en seguida Y que cuando ruedas Digan lo que digan Hay que darle acuerdo Con todo lo que pide Hay que preocuparnos Por jugarme pasamos Hay que descansarnos Por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos Por vivir en el centro Lo que el cuerpo mira Y quiere todo pique Si quiere cerveza Le damos cerveza Si quiere comida Le damos comida Si quiere refresco Le damos refresco Si quiere café Le damos café Si quiere un ator Le damos ator Si quiere un licuador Le damos licuador Si quiere de viaje Le damos de viaje Si quiere a la playa Vamos a la playa Si quiere decir Nos vamos al cine Si quiere deporte Le damos deporte Si quiere nadar Vamos a nadar Si quiere reír Vamos a reír Y si quiere llorar Vamos a llorar Y si quiere atrevar Vamos a danzar Si quiere deporte Le damos deporte Si quiere descaso Le damos descaso Si quiere su ropa Le damos un ol Si quiere su whisky Le damos un whisky Si quiere es la fruta Le damos la fruta Si quiere es la pizza Le damos la pizza Así que la vida se le da Al cuerpo hay que darle La vida se cae Y vamos a leer Esto con el cielo Lo que el cuerpo mira Y quiere hacerlo bien Y vamos a ver Cerveza Le damos cerveza Si quiere tequila Le damos tequila Si quiere bucana Le damos bucana Si quiere tu whisky Le damos un whisky Si quiere su ropa Le damos su ropa Si quiere nagallo Le damos nagallo Si quiere corona Le damos corona Si quiere modelo Le damos modelo Si quiere la ropa Le damos la noche Si quiere deporte Le damos deporte Si quiere la playa, vamos a la playa Y si quiere su churro, le damos su churro Si quiere descansar, le damos descanso Si quiere bailar, vamos a bailar Y si quiere saltar, vamos a saltar Si quiere al cine, nos vamos al cine Si quiere descansar, le damos descanso Si quiere ser poquita, le damos cruzón Así que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida en el rey Y vamos al lector por el ser Lo que es el cuerpo pida hay que darse el pie ¡Adiós, papá! El cuerpo pida hay que darse Buenas tardes, ustedes bienvenidos Queremos saludar ahí al amigo Bruce Lee Y por ahí están los objetos de descanso A los demás, a los demás que por ahí están Vamos a hacer un teatro muy especial A yo porque veréis las personas, ¿sí? Y los de los que quieras hablar, que hay que discutir Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La gente hacia el lukeón Ciri esto lo toca Nohetos en un aumento Oye José Oye José Vaya Cuida por el colega Que muelden los pies Ay, me duro más en Mike Me deja de estar en Clear Por el tomate de MP Yo no puedo encontrar Deixa para ir a fe Vaya Cuida por el colega Que muelden los pies Ay, sí que muelden los pies Quisien con week ma Así me voy con los pies, me lo voy con la vida Esa vaya vez que me paga Cuida con la culebra, me voy con los pies Y yo vine, ay la culebra 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 Voy a rocer, voy a rocer Ven, vaga Cuida con la culebra Que muerde los pies, ay Siempre lo que es Yo le digo que me matas, me muerde los pies Que no me puedo escoltar, echa pa' ir a ver Ven, vaga Cuida con la culebra Que muerde los pies, ay Siempre lo que es Yo le digo que me matas, me muerde los pies Que no me puedo escoltar, echa pa' ir a ver Ven, ven, vaga Cuida con la culebra, me muerde los pies Y ella tiene un paciente Y el cruz, la cruz Con carrería por un lado Y la historia Con carrería por un lado Con carrería por un lado Con cierto arroja a otro Con cierto arroja a otro Con cierto se guisaba Pero no me volví a arroja a otro Me volvemos y me volví No te aderezaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy No te aderezaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco voy a ir Si no encuentro la culpa, ya te haces y creo En un lase de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy No te aderezaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy No te aderezaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco voy a ir Si no encuentro la culpa, ya te haces y creo En un lase de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración A la culpa no es de ti, 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 no es de El canto y el ratón lo daban con mi amor El canto y el ratón sin consideración Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Y esto solo te requiere de tu amor Tengo un recuerdo de ti Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz Con aquello que yo sé que te conocí Desde que mi beso empiece a vivir Es todo lo que me queda de tu amor Solo te recuerdo de ti Tengo un recuerdo de ti Tengo un recuerdo de ti Y los costilleros con manos arriba ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! No me da fuego de ti ¡Oh! No me doy la noche antes de dormir ¡Oh! No me da miedo, no me da miedo, no me da miedo ¡Oh! Tantas lágrimas que estoy derramando ¡Oh! ¡Oh! Y esto es lo que me queda de dos Solo Solo se recuerda 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 Solo podcast Solo se recuerda Solo se recuerda Es laasil Y siempre Terminete el abogado Con gran Solo se recuerda Solo se recuerda ¡Oh! No se recuerda